Las organizaciones se han decidido de organizar este acto de solidaridad con los pueblos de América Latina. Y pensamos que la comunidad internacional, el movimiento mundial de América Latina, debe participar en América Latina. Los amantes de la paz llamamos a los movimientos sociales a la solución política del Constituto Social Armado con una fuerza de discusión a la región de los norteamericanos y garantizar la supervivencia de las alternativas políticas no de América en los continentes. Que viva la Revolución Bolivariana, que viva la Revolución Cubana, no hay ninguna otra parte política de este apoyo y llamamos compañeros a acompañar la alternativa política en Colombia y la solución política al conflicto social armado. Muchas gracias. Estamos aquí muy importante a solidaridad de los pueblos latinoamericanos. Morte imperialista. Y hacemos un balance y vemos que en realidad la situación está aún peor de lo que estaba hace 20 años. Ya no podemos seguir solamente denunciando y condenando, tenemos que tomar acciones. Ha llegado el momento de que todos los pueblos del mundo se comprometan ante Dios, ante su propia conciencia, se comprometan a derrocar todos los regímenes burgueses que aún hay en el mundo, que son la mayoría, no más burgueses al poder, porque los burgueses no representan a los pueblos. Lo que se llama la nueva forma del capitalismo, al nombre de la economía verde, está ya saqueando los recursos en Haití. Este acto a todos los compañeros caídos, a todas las compañeras caídas, no sólo de Honduras, sino que de todos los pueblos del mundo, porque es sin duda la misma lucha, la lucha por la liberación de la humanidad de este sistema capitalista opresor. Muchísimas gracias. ¡Oturán! 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 ¡